Bueno, buenos días, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, de disfrutar el desfile de carnaval que organizamos en conjunto todo el pueblo de Periló, todas las autoridades para rendir un homenaje a nosotros por la vida que nos ha dado Dios Y también celebrar el carnaval que es una forma de alegrarnos un poquito a la vida, que viva el carnaval Bueno, ahorita estamos con el grupo de danza del municipio de Periló, bueno, vamos viendo un pasacalle que se hace presente aquí, grupo de danza del municipio de Periló Y bueno, hablando de carnavales, vamos con una breve historia de lo que es el carnaval aquí en el Ecuador En el Ecuador los carnavales más representativos son el del Guaranda y en Ampato la tradicional fiesta de las flores y las frutas En donde aparece un personaje mítico denominado el Taita Carnaval, que es el dueño y señor de la fiesta Actualmente cobra realce en los carnavales de los cantones Azuayos y Guaraseo Y bueno, aquí también vamos a tener a nuestro Taita Carnaval aquí en las fiestas de Periló, en las fiestas de nuestros carnavales Buenas tardes, ¿qué agrupación representa? Es el ballet infantil del gobierno autónomo descentralizado de Periló ¿Usted es la maestra? No, estoy acompañando nada más del coreógrafo Starwin Salinas ¿Qué tiempos llevan ustedes? Tres años que ya está el ballet infantil Tiene la Asociación de Adultos Mayores Luz y Vida de Periló, quienes en estos momentos hacen su paso Quienes en estos momentos hacen su paso por nuestro puesto de transmisión Acompañando a lo que es al adulto mayor Sí, a la Asociación del Club del Adulto Mayor Estamos apoyando a lo que es las fiestas del carnaval Dando a nuestro contingente como Ministerio de Salud Pública Esto es una forma de darle vida, de darle un nuevo renacer a la persona que entregó todo de sí Luego de haber tenido una vida productiva Sí, es una forma de terapia, de trabajo en grupo Donde se ayuda al adulto mayor a tener una perspectiva mayor de vida Que viva el carnaval Que viva el carnaval y que viva Periló Bueno y en el Ecuador por su alta población indígena En las tierras se celebran los carnavales con agua Espuma de carnavales, talco o maicena Para pintarse la cara o cualquier tipo de pintura de tipo vegetal Se caracteriza por la alegría, la música, bailes y comparsas con máscara Y bueno, aquí estamos viendo la comparsa Bueno, aquí estamos con la unidad educativa Domingo Faustino Sarmiento De aquí del Cantón Periló, también se hace presente en estos carnavales de nuestro cantón ¿Te lo hace la coreografía? Sí, sí, buenos días a la gente que nos está viendo por Canal 6 Por Canal 51, perdón Ya, entonces estamos aquí colaborando con el municipio de Periló La unidad educativa Sarmiento Cada año lo estamos haciendo para que se quede de mejor manera los desfiles de aquí en Periló ¿Cuántos estudiantes están participando en estos momentos? Alrededor de 35 estudiantes ¿Cuántos se demoraron en la coreografía? Desde un mes, un mes hemos trabajado en esta coreografía Pero vale la pena, ¿no? Claro, vale la pena más que todo para hacer quedar bien a la institución Y hacer quedar bien a nuestro Cantón Periló Que viva el carnaval Que viva el carnaval Doctor, hoy haciendo parte de este evento Y realmente que ser parte de estos eventos Sobresale, sobre todo para los niños con capacidades especiales Sí, definitivamente Encontrarnos en este evento carnavalesco Con la fundación para nosotros es muy importante Demostrar a Periló que realmente la fundación sigue en pie Y que la fundación está más fuerte que nunca E invitarles a que vengan a nuestra querida fundación Y que vean esta algarabía misma Y que vivamos este carnaval sana y prudencialmente Sí, buenos días Aquí con la fundación Corazón de María Participando en estas fiestas del carnaval Que viva el carnaval Que viva el carnaval Que viva Pelileo Y que viva la fundación La participación de la fundación Corazón de María Por acá está la presidenta Venga señora Laurita La señora Laurita, la presidenta de la fundación ¿Cómo? ¿Cuántas personas están participando? Bienvenida Dando gracias a Dios Estamos más de 50 participando en la fundación Corazón de María Realmente muy feliz Y gracias por este medio de comunicación Que siempre ha estado con nosotros Fundación Corazón de María Seguirá adelante y de pie Y lo estamos demostrando con trabajo Gracias Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Gracias al apoyo de todos los pelileños Y los que nos están apoyando a todas las parroquias Gracias señora Gracias a este medio de comunicación Y sigan apoyando Gracias, gracias La señora Laura Urquizo Presidenta de la fundación Corazón de María Hacemos presente a la unidad educativa Joaquín Arias Vemos el colorido También que se hace presente en estos carnavales Y bueno, vamos hablando un poquito más del carnaval La carnaval es la culminación del ciclo agrícola Y la inauguración de otra En las zonas andinas, por ejemplo Se trata de una fiesta comunitaria Que rebustese en el sentido de la organización Siguen haciendo partícipes las delegaciones Las delegaciones se hacen presentes en esta mañana La unidad educativa Liceo Joaquín Arias También hace presencia colorido Hace presencia de todo su don aire De toda su belleza Ellos son los de Estamos con la unidad educativa Joaquín Arias De aquí del Cantón Pelileo ¿Cuántas personas están en estos momentos en escena? Están alrededor de 40 estudiantes participando Esta es una forma de educar en estos eventos culturales ¿No? Así es, tenemos que educar pues Y compartir con las fiestas culturales de aquí de nuestro Cantón Bueno y aquí estamos viendo a la unidad educativa particular A distancia 21 años a la excelencia educativa Bueno también queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes Quien ha hecho posible que esta transmisión se pueda transmitir Gracias a la Club Zona Cero Gracias a Zona de Remate Ya estamos viendo con otra comparsa acá Que se hace presente en nuestro querido Cantón A disfrutar estas fiestas de cannavelos De cannaval y por supuesto tenemos al Cantón Ceballos Quien se da paso por las calles Padre Chacón Usted viene acompañando a la delegación de Ceballos ¿Qué es lo que están presentando? Bueno en esta oportunidad el Cantón Ceballos Con la escuela de danza tradicional Ceballos Pues nos ha traído la representación del trabajador del ferrocarril Y de la mujer campesina del Cantón Estos eventos sirven para romper fronteras Unir y ser parte de la cultura y tradición que tienen los diferentes pueblos Así es, todos los pueblos, todas las nacionalidades Todos tenemos algo en común Y para nosotros es motivo de orgullo Pues el hacer este tipo de representaciones artísticas, culturales En pos del rescate de todo lo nuestro Y en pos de la fraternidad de los pueblos Que viva el carnaval Que viva el carnaval, que viva Pelileo y viva Ceballos Por acá está don Luchito Ramos Quien es el secretario general del sindicato de choferes del Cantón Pelileo Y ustedes con la unidad educativa realmente siendo parte de la historia De nuestro Cantón y siendo parte del desarrollo cultural Así es, muchas gracias a usted pues Muchas gracias a don Julio Sánchez Justo lo estoy observando Y me da una gran satisfacción que ustedes igual participen Y colaboren con estas fiestas de carnaval Que está organizando el municipio de Pelileo Nosotros como sindicato, los caminos estamos a gusto Con nuestra unidad educativa Y también participando en nuestra escuela de conducción Viva el carnaval Viva el carnaval Gracias don Luchito Por acá está don Carlitos El patrono de la escuela de la unidad educativa ¿Cómo se siente al BR? Con emoción a todo mi Cantón Pelileo Que se encuentra a la altura de todas las ciudades de nuestra República del Ecuador Con esto, indicarle que eso también es cultura Y hacer fuerza para el desarrollo de nuestro Cantón Cultura, trabajo Eso es constancia lo que existe en nuestro querido Cantón Por eso es que yo jamás me olvidaré de mi tierra Le amo como a mi madre Viva el carnaval Viva el carnaval Bueno, muy complacida primeramente Y saludo a todos los radioescuchas o televidentes de este medio de comunicación Muy feliz, la verdad Una experiencia magnífica trabajar con niños Conjuntamente con la dirección del Máster Carlos Torres Alvarado Que es el director de la escuelita Y el señor Luis Octavio Ramos Gallegos Quien es el secretario general del sindicato Una experiencia maravillosa en donde los niños se sienten felices y complacidos De colaborar en estas fiestas del carnaval Viva el carnaval, ¿no? Viva Las juntas de defensa presente, don Enrique Sí, sí, no es de otra manera, mi querido Jimmy Las juntas del campesinado siempre estará presente Mientras se organice así la cultura en Pelileo y la paz Que lo que más deseamos de las juntas de defensa Todo esto sirve para que Pelileo sea grande, ¿no? Que Dios siga bendiciendo Y que nos sigan apoyando moralmente las juntas del campesinado Estarán presentes aquí en el que nos llevan Las facilidades Reinita, un saludo a través de América Hoy Pelileo se ha vestido de colores Muy buenos días a todos los que nos están viendo Y a todos los que nos escuchan Hoy quiero invitarles a todo Pelileo para que nos vengan Porque hoy Pelileo se ha reunido como una verdadera familia Muchas gracias y que viva Pelileo Bueno, vemos a la banda de la policía Que se hace presente aquí en estas fiestas Vemos también al vicealcalde aquí presente ¿Qué dice el doctor? Que viva el carnaval Que viva el carnaval La Federación de Juntas de Defensa También se hace presente con su comparsa Con su reina, su carro alegórico La banda de la policía nacional Señor Aladino Carrasco, el presidente concejal También siendo parte de este evento Bueno, así es, aquí estamos alegres Disfrutando de estos carnavales desde aquí en Pelileo Gustoso de estar aquí pues Y a nuestros turistas que disfruten Con esto se va cambiando Y se va haciendo tradición y cultura, ¿no? Bueno, así es, así es Cada año estamos para colaborar Y estamos para festejar estos carnavales Que viva el carnaval Que viva el carnaval Y que viva Pelileo A ver, ¿qué representación hace? Que gracias a la Junta del Campesinado Los animales podemos tener al campo libremente No como antes, solo en la casa Muy bien Es lo que representan con una llama La Junta de Defensa del Campesinado Y su grupo de danza por acá también Por acá está Gracias Y así se hace Y así se hace Y así se hace el carnaval Con las juntas de Pelileo Y de buena voluntad Que viva la Junta de Defensa del Campesinado ¡Viva! Que viva el carnaval ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Calileo Carajo! ¡Viva! Por acá está la reinita Cintia Ller Reinita desfilando y siendo parte de este carnaval Sí, disfrutando con mucha alegría Las festividades de nuestro Cantón Pelileo E invitando a todos los turistas nacionales y extranjeros Que disfruten de estas fiestas Ya que son con mucha algarabía Y sobre todo dejar en alto el nombre de nuestro Cantón Pelileo ¿Esto se va haciendo tradición? ¿Se va haciendo cultura, reinita? Sí, cada año se va haciendo cultura Cada año se presenta un espectáculo mejor Y esperamos que sea de su agrado Gracias, la reina del carnaval La reina del tambo Por acá está reinita también Reinita del carnaval, ¿no? Buenos días Mi nombre es María Lisbeth Veloz Castro En este carnaval quiero que la gente disfrute con alegría Y que siempre estén felices en los carnavales de nuestro Pelileo Que viva el carnaval Que viva Siendo parte del desfile Siendo parte del carnaval de Pelileo Así es, Don Jimmy Siendo parte de este hermoso y grandioso Cantón Pelileo Hoy Fundación San Pedro de Pelileo quiere darle un agrado Saber que cada día nos estamos desarrollando más Esto engrandece una fundación que comienza con pie derecho en todo el ámbito, licenciada Así es, Pelileo nos da esa oportunidad de ser grandes como nuestra tierra Y grandes seremos, Don Jimmy La banda municipal de Puyo, de Pastaza Viene en estos momentos también a hacer presencia En estos festivales, en estos carnavales 2015 Aquí está ¿De qué parte son? Del Puyo Ustedes están representando a Patate ¿Qué tal están pasando en este día? ¿Cómo está el desarrollo del festival? Bueno, muy buenas tardes Nosotros estamos pasando muy bien, contentos de estar colaborando aquí en estas festividades En honor al carnaval Y espero que todos lo disfruten sanamente Y que vive el carnaval Que vive el carnaval, sí señor, la gente de Patate Muy buenos días con todos los pelileños Quiero dar un afectuoso saludo a todos los pelileños Y que disfrutemos de este carnaval Como Dios manda, como se lo merece este Pelileo Celebrar a lo máximo, muchas gracias Bueno y aquí vamos, damos paso al gobierno autónomo descentralizado municipal Del cantón Mera Presente en estas fiestas de carnaval Aquí en nuestro cantón Así que la provincia de Pastaza se hace presente Una vez más reiteramos el saludo de parte del municipio de Mera De la provincia de Pastaza Que viva los carnavales Que viva Ingeniera, ¿cómo está? Le veo, parece que todo sale a pedir de boca hasta el momento Gracias a Dios, hemos tenido la colaboración de toda la gente Tenemos más de 40 delegaciones Como ustedes ven, colorido, impresionante La gente también que se aposó a las calles Que nos está apoyando Muy culta, sin lanzar carioca ni picadillo Muchísimas gracias a la ciudadanía y a ustedes por la cobertura Ingeniera, haber comenzado en una hora puntual Marca que la organización estuvo a pedir de boca Y esto está saliendo Pero reitero, a la altura como Pelileo le resulta Sí, efectivamente estamos los funcionarios de la municipalidad Madrugamos desde las 7 de la mañana en coordinaciones Completamente planificado Por eso hemos logrado que el desfile no tenga cortes Que avance sin novedades Y que haya iniciado puntualmente Así también el agradecimiento a la policía nacional La policía municipal Los bomberos y todas las entidades que nos están apoyando en la organización Para que todo salga a pedir de boca Todo esté perfecto Que vive el carnaval Que vive el carnaval, que viva Pelileo Bueno y así se presenta la unidad educativa Mariano Benítez Con su colorido ellos también llegan a ser partícipes De esta fiesta colorida de nuestros carnavales ¿A quién representan, niña? Al barrio El Tambo Al barrio El Tambo, de tan lejos ¿Cómo están? ¿Cómo les da? ¿Viva el carnaval? No, está rico el carnaval ¿Cuántas personas están participando, mija? Veinte Veinte, muy bien La gente del barrio El Tambo Estamos representando una coreografía del folclor boliviano Los Indios Tobas Traídos especialmente de Bolivia para el carnaval de Pelileo Esto, ustedes son una agrupación, ¿qué tiempo llevan como grupo? Estamos por cumplir 10 años de vida artística El 5 de abril estaremos cumpliendo 10 años para lo cual estamos organizando una programación espectacular por nuestro aniversario Con esto, que vive el carnaval, porque esto sirve para romper fronteras Esto sí, que vive el carnaval, muchas gracias Que vive el carnaval, muchas gracias Bueno, un mensaje para estas fiestas de nuestro carnaval Que lo disfruten en lo mejor, sin alcohol, sin estar en peleas, que lo disfruten de buena manera y no con peleas Que vive el carnaval Y sobre todo con cultura y alegría Y que viva el carnaval Que viva el carnaval Que viva Pelileo, con todo Que bueno, tenemos aquí la presencia del Lord Mary Viste bien, viste el Lord Mary Caballero, buenas tardes Ustedes vienen desde donde? De Caserío de la Clementina, perteneciente acá al Cantón Pelileo ¿Cómo ha sido la participación este día en este festival? Ha sido una muy bonita participación, ya que año tras año se celebra, no? Y gracias al señor alcalde por habernos invitado, tomado en cuenta De que nuestro Caserío también se haga presente aquí en el Cantón Pelileo Que viva el carnaval Que viva el carnaval Presidente de la Clementina, ayúdame con su nombre Aníbal Guato Don Aníbal, hoy haciendo presencia en este desfile de carnaval Si, aquí viniendo a presenciar y también a exhibir a la gente A demostrar lo que es nuestra cultura A vivir las fiestas del carnaval ¿Qué es lo que tiene la Clementina? La Clementina es una zona frutícola, agrícola y turística ¿Esto sirve para romper fronteras y ser parte de un solo pueblo? De ley, eso necesitamos Como también el pueblo de la Clementina, Salate, Lobraje Necesitamos unas mejoras, un mejoramiento de vías Por lo que nosotros con esto también hacemos sentir al pueblo Que nosotros también somos parte de esta ciudad Que viva los carnavales Que viva el carnaval Bueno, estamos ya con el grupo folclórico de danza Alma, vida y corazón Se hace presente a la cooperativa de transporte Mixto Mariano Benítez Siempre pionera al servicio De nuestro Cantón Pelileo Ellos nos traen la Diablada Pillareña Se viene la agrupación de Carlos Gustavo Llero Bueno, así es nuestro compañerito También se hace presente Vemos ahí en el centro a nuestro compañero ¿Qué hace la Diablada Pillareña? ¿Cómo está buenas? Aquí participando en honor al carnaval de Pelileo Por parte de la cooperativa Mariano Benítez Muy bien, por parte de la cooperativa Mariano Benítez En torno a la Diablada Pillareña De lo que se realiza en estos momentos Que viva el carnaval Que viva el carnaval de Pelileo Se vienen raíces andinas Raíces andinas ¿De dónde son? ¿De dónde son ustedes? De la ciudad de Ambato ¿Qué es lo que presentan en esta tarde? Estamos bailando un ritmo de cotopaxi Se llama Río Blanco Muy bien, que viva el carnaval, ¿no? Que viva Bueno, también se hace presente El barrio sur de Pamatu En este carnaval Triunfador al concurso De años viejos 2014 Nosotros estamos representando Al barrio sur de Pamatu La cual nuestros monigotes ganaron El año 2014 Entonces estamos participando Satisfechos de que cada año Hayan ido creciendo Y lograron obtener el primer puesto Sí, cada año hemos ido Entre todos los moradores Cooperando Y gracias a Dios Este año fuimos los primeros Con cámaras de Carlos Kinga Jimmy Caixa